El Yankee teme, que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El Yankee teme, a la revolución, el Yankee teme grito, Yankee gojón, Yankee gojón. Pues sí, esto es una muestra más de que con la derecha fascista no se puede negociar. El gobierno nacional, la revolución bolivariana ha hecho constantes llamados a que nos sentemos, a que negociemos, a que hablemos, a que trabajemos en conjunto en pro de la patria, en pro de Venezuela y de los jóvenes venezolanos. Sin embargo, ellos continúan con el asedio, continúan con las ganas de destruir lo que el presidente Chávez ha construido, lo que el pueblo venezolano ha construido con tanto esfuerzo, con tanta sangre y con tanto sudor. Lamentablemente ya hay tres muertos, hay más de 60 heridos y lamentablemente estamos viendo que el llamado a la paz, que sigue haciendo constantemente nuestro presidente Maduro, no está siendo escuchado por estos sectores de derecha. Y al contrario, están encrudeciendo las agresiones a las instituciones públicas. ¡Yenkee gojón! ¡Yenkee gojón! ¡Yenkee gojón! ¡Yenkee gojón!